¡Suscríbete al canal! Mi madre quiere que mi hermano y yo pasemos el verano con mi padre. Hija, hay bacon crujiente para desayunar. Papá, es vegetariana. Es ridículo. Seguramente hablaría de esto con una amiga si tuviese aquí alguna. ¿Quieres hablar? Sí. Pues adelante. A veces tienes que estar alejado de aquellos a los que quieres. Pero eso no significa que no los quieras. Muchas veces eso te hace creerlos aún más. Deja de sonreír así. Me da miedo. ¿Mi sonrisa da miedo? ¿Sonríe? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Gracias por ver el video.